muy buenas bienvenidos al canal gracias por estar ahí gracias por suscribiros me alegra de que os vayan gustando los vídeos en este vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace una arqueta sifónica de diferentes maneras hay dos maneras que yo conozco de cómo se hacen las sifónicas y os voy a enseñar cuál es mi opinión de la mejor manera y lo que yo pienso sobre las arquetas sifónicas lo que dice el cte que es el código técnico de edificación y bueno normalmente tendrían que llevar dos tapas arriba sólo esta sólo lleva una pero es registrable por los dos lados si queréis descubrir los secretos que se esconden dentro no lo perdáis y manteneros ahí habrán dos o tres partes del vídeo yo creo que dos así que nada os voy a ir enseñando cómo se hace y sin más dentro vídeo bueno aquí tenéis los dos tipos de arquetas sifónicas que se suelen hacer vale que una es este es el tubo que nos vienen las aguas sucias y mediante un codo lo metemos en el agua y este es el tubo de salida vale entonces el agua sube hasta donde va el tubo de salida y al haber puesto un codo embocado al agua todo este aire que viene de aquí es un aire sucio contaminado no entra por el tubo vale porque el agua hace de barrera entonces en la otra manera que hay que hacer una queta sifónica es se hace igual un pozo detrás el tubo el de salida se llena por donde se llena el agua entonces hace un tabique central que se hunde unos mínimo tiene que un 16 5 centímetros por debajo del agua entonces todo este aire que queda aquí no pasa a este lado vale y por aquí cerrado para que por aquí arriba tampoco pase vamos a hablar un poco qué sistemas recomiendo yo y el por qué vale a mí me gusta más hacer este sistema por qué porque el embocar un codo todo lo que sean codos ya no me gustan vale y que se enfoque directamente aquí como que todo va cayendo aquí se va depositando aquí y como está en el agua entonces si echas otro papel se queda flotando aquí si echas otro papel se queda flotando aquí en este caso como la tubería está libre y no llega al agua todo lo que cae se queda aquí y al final por el peso va cayendo y va se va depositando y va saliendo por esta tubería igualmente las profundidades son igual y lo mismo te va se va a llenar esta que se va a llenar esta pero está como que no me gusta tanto por el tema de que se puede invocar vale y es tal estar libre el tubo está asegura de que todo lo que caiga se va a depositar aquí y no se va a obstruir el tubo vale estas taquetas van siempre con un registro para poder acceder a esta parte y a esta parte y poder mirar a ver y para poder limpiarla una arqueta de saneamiento ahora la vamos a hacer en vista de pájaro vale vista de pájaro quiere decir desde arriba una arqueta de saneamiento que no es sifónica es la que recibe tubos de diferentes lugares donde invoca toda la suciedad y luego con uno de salida es por donde se va toda la suciedad vale esto es arqueta de saneamiento el código técnico de edificación cuando habla de arqueta sifónica sólo se refiere al tema de pluviales y porque sólo se refiere al tema de pluviales bueno pues para mí entender cuando tú bueno pluviales cuando van mixtos con agua sucia vale cuando tú este tubo por ejemplo es de un pluvial y tiene que convocar y tiene que unirse con uno de aguas sucias esta arqueta tiene que ser sinfónica porque para mi entender este tubo de pluvial hay en muchos en muchas casas y muchos edificios que el que los sumideros de arriba de los cerrados donde recoge el agua de la lluvia no lleva un sumidero con un sifón que retiene el agua vale hay a veces que sólo tienen el tubo y tienen un protector para que no se caigan hojas y está al aire libre entonces todos los gases de las aguas de las aguas sucias que se generan para que no salgan por este tubería que está abierta dicen que hay que poner una arqueta sifónica en el caso de aguas sucias de desagües porque no especifican nada yo creo que no especifican nada porque todos los lavabos llevan su sifón en las salidas los bates todos los aparatos de sanitarios que tenemos en los lavabos y las cocinas todos llevan su sifón entonces yo creo que por eso no especifican de que hay que hacer una arqueta sifónica obligatoria porque ya incorporan su sifón que es el que hace que no suban los olores que recomiendo yo aparte de este sifón que lleva hacer también una arqueta sifónica porque porque este sifón que lleva por ejemplo el lavabo o el o la pica de lavarse las manos en la cocina o estos sifones que son muy pequeñitos que son que son de pvc que tiene muy poca curva este agua el agua que se genera el sifón de estos sifones que son pequeñitos es muy poca el agua vale entonces cuando las tuberías en una casa un infamiliar a lo mejor no genera mucha presión pero en edificios o en buen sitio donde hay doble altura las tiradas de tubos son muy largas y cuando alguien tira tira de la cadena o la misma tubería absorbe se genera una presión que hace que baje el agua entonces al bajar el agua rompe el sifón y entra al aire entonces qué es lo que pasa que si tú tienes una arqueta sifónica y de la tubería general chupa y absorbe todo está todo este volumen de agua que hay aquí es muchísimo mayor que el que hay en un sifón tradicional de un lavabo entonces que hostiles este este agua mejor te oscila medio centímetro un centímetro pero no te va a bajar 5 centímetros de nivel de agua entonces yo aconsejo siempre hacer una arqueta sifónica por este tema vale porque ya está segura que de aquí para afuera no te va a generar ninguna presión para para que desfiles de agua bueno para hacer la arqueta lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el agujero es saber la altura que vamos a querer dejar de agua de depósito vale que normalmente yo recomiendo entre unos 40 o 50 centímetros 40 o 50 centímetros de profundidad vale de que quede de agua esto sería la soledad de hormigón luego tenéis que contar que también las en las paredes va un agujero o una tochana con lo que tengáis para poderla hacer vale entonces el agujero que hay que contar que sea desde aquí y fuera hasta aquí lo suficiente yo en este caso la voy a hacer de un metro por un metro porque de aquí arriba lo voy a cerrar con más chimbrado de metro y ya me viene bien para poder poner la tapa vale acordaros que lo que tiene que hundirse mínimo el tabique central son cinco centímetros entonces luego todo lo que es este vaso por dentro desde aquí hasta la salida del tubo tiene que ir todo recubierto con un mortero impermeable vale para que no pase el agua lo que no queremos es que este agua que viene aquí todo este agua que hay aquí no se nos vaya de la pared que no la pierda la caeta tenemos que hacer estanca vale porque este agua no puede bajar no puede no puede tener esto perdida porque si no bajaría el nivel del agua y si baja a partir de aquí entonces nos entraría el olor entonces para hacer esto hacemos una solera de hormigón que nos llega hasta el final y a partir de la solera levantamos las paredes levantamos hasta la salida del tubo para poder poner el tubo bueno y ahora ahora iremos viendo cómo se hace vale poco a poco pero bueno para que tengáis un ejemplo de cómo se hace y nada vamos a empezar a trabajar que aquí ya me está entrando frío y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.